El 10% de la población mexicana toma agua directamente de ríos o de manantiales, sin que supervise la calidad del líquido, ya que no pasa por ningún tratamiento ni cloración, reconoció la Secretaría de Salud Federal, Mercedes Juan López, en el marco de la 26 Reunión Nacional del Sistema Federal Sanitario, que se realiza en Morelia con la asistencia de representantes de las 32 entidades federativas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, así como directores de los laboratorios de salud pública. Con sanciones que pueden ir al cierre parcial o definitivo del negocio, la Secretaría de Salud iniciará la primera semana de diciembre la regulación de consultorios que estén instalados en farmacias, ante la proliferación de estos establecimientos que otorgan más de 250.000 consultas con el consecuente riesgo para la población. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa presentará al Congreso del Estado una iniciativa de reforma al Código Electoral para que la mitad de las candidaturas para cargos de elección popular sean ocupadas por mujeres. Así lo informó en el marco del Foro de Empoderamiento Económico de la Mujer en el Sector Turístico y de la firma de convenio de colaboración entre la Secretaría de Turismo y el Instituto Nacional de las Mujeres, donde reconoció la aportación del sector femenil en el desarrollo económico y social de Michoacán. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán separó de su cargo a 132 policías estatales preventivos de un total de 700 que no aprobaron el examen de control y confianza, informó el titular de la dependencia, Alberto Reyes Baca, quien lamentó la cantidad de elementos que no acreditaron la prueba. El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática, Víctor Baiseja, convocó al Gobierno Federal y a la Suprema Corte de Justicia Nacional a declarar a Michoacán como emergencia humanitaria y social a efecto de instrumentar un componente de ayuda y que dicten las medidas necesarias para mejorar la atención de la población afectada, principalmente en municipios donde hay desabastos de medicina y alimentos. Para el dirigente del PAN en Michoacán, Miguel Ángel Chávez Zavala, la reincorporación de Jesús Reina a la Secretaría de Gobierno no resuelve nada para Michoacán. Señalo que es un regreso de conveniencia y en los dos años que llevan juntos Fausto Vallejo y Jesús Reina no han resuelto nada, ya estamos peor que hace dos años en muchos rubros. Jugadores de Monarcas Morelia coincidieron en que la pausa de la actividad futbolística previo a la liguilla les beneficia para preparar mejor el partido del próximo 23 de noviembre ante León en los cuartos de final de la apertura 2013. También reconocieron a su rival como un conjunto con jugadores muy peligrosos a los que hay que estar muy atentos, sobre todo en su ofensiva.